¿Se acuerdan que pregunté en diciembre? Si debí de regalarle un regalo de cumpleaños al George Pues solo una persona ha contestado que sí Y aquí está Este es el regalo de cumpleaños atrasado del George ¿Qué les parece? Lo tengo todo súper al revés También me lo compré para mí De hecho este es el mío Pero este es lo mismo que le regalé a él El de él le debe de llegar hoy a su casa Y este es el mío Y espero leerlo pronto con el George Y ya, eso es todo Hoy estoy en la página 310 de Kelter Skelter Ahorita solo voy a parar porque me estoy durmiendo Pero quería leer más Pero la verdad es que hoy me la pasé Guardando playeras Porque estaba viendo el programa de Marie Kondo Hace poco Y me quedé con la idea de Arreglar de diferente manera mis playeras Y eso hice el día de hoy Después me puse a ver televisión Leí como 30 páginas Y en la escuela estuve leyendo Bird Box Me está gustando bastante Bird Box Mientras más avanza Más me doy cuenta de como que tomaron la idea general de la película Pero es completamente diferente al libro O sea, como que lo que sale en la película Sí está en el libro Pero el libro tiene otras cosas más Y también lo que pasa en la película Pasa en el libro pero de manera diferente O sea, it's weird Pero, ajá O sea, es como que una experiencia completamente diferente Pero me está gustando bastante Porque además, por ejemplo Los niños en el libro Sí son personajes importantes No solo sirven para que el personaje de Mallory crezca Sino que ellos realmente hacen algo O sea, sí importan en la historia También Me está gustando más Porque Las muertes y las descripciones son Son más gráficas Y pasan más cosas O sea, pasan cosas más horrorosas que la película Así que eso me está gustando bastante Ya saben que a mí me gusta todo lo grotesco Y pues ya Igual En este libro ya estoy como a la mitad Ya estoy como en el 65% más o menos Porque lo estoy leyendo en electrónico Y pues ya Esa es la actualización del día de hoy Nos vemos después Ya estoy en el 90% de Beer Box Pero me estoy muriendo de sueño Ya voy a caer Ya voy a dormir Mañana leo el final Pero la verdad es que me está gustando mucho el libro Me está gustando muchísimo más que la película Así que doy gracias de que vi la película Antes de leer el libro Porque siento Que de haber sido a la inversa La película no me hubiera gustado tanto Como me gustó Pero sí El libro es muy bueno La verdad es que Lo recomiendo bastante Ya solo me queda el 10% por leer Y planeo terminarlo mañana en el trabajo Y pues ya veré Comenzaré de forma electrónica Para continuar leyendo Y sí Porque ya decidí Que ya no voy a llevar mi libro al trabajo Porque muchas veces Este No da Porque tengo muchas cosas en mi mochila Así que ahora en el trabajo Leeré de forma electrónica Este Es mucho más sencillo Y pues ya aquí en mi casa Leeré de forma física Y pues sí Voy a dormir Buenas noches chicos Pisa Este vato O sea Está más opcionado con los Beatles que yo Según él Los Beatles Le hablaban Por medio de sus canciones Porque los Beatles Eran profetas Bueno sí lo eran Los amo Pero Ajá Que eran profetas Y que le hablaban Porque obviamente Él era Jesucristo Y I don't know No sé I don't know Este dude era un raro Pero me está encantando leer Todas las estupideces Que pensaba sobre los Beatles Porque todo lo que sea sobre los Beatles Lo amo Seguiré leyendo Me está gustando mucho el hecho de que cada vez que sale un nuevo testigo Comienzan a salir detalles nuevos sobre el caso Y los detalles siguen siendo igual de grotescos y horribles Este Para los que no sepan La familia Manson Es famosa por haber asesinado a un grupo de personas Entre ellas estaba Sharon Tate La esposa embarazada Y actriz De Roman Polanski El director De De Rosemary's Baby O La semilla del diablo O I don't know El bebé de Rosemary Este Entre otros Porque también hubieron otros casos Era una familia de hippies Y sí Terribles Que Vivían Este O sea este vato les hizo un coco wash Así terrible El chiste es de que Todas las atrocidades Le hicieron todos los demás Menos él Pero pues él era la cabecilla Y Pues me acabo de enterar Además de que por ejemplo Uno de los dudes de De Beach Boys Era amigo de Charles Manson No sé What the fuck dude O sea De los Beach Boys No manches Amigo de De Charles Manson En fin Sí cada vez que sale un nuevo Porque por ejemplo Algún integrante de la familia Comenzó a hablar Cada vez Ajá Son cosas nuevas Entonces Me está gustando mucho Sigue siendo muy entretenido Estoy leyendo lento Pero it's ok Me estoy leyendo otros libros De forma electrónica Para pasar el rato Ya voy a la página 350 Ahorita voy a continuar leyendo Un ratito más Y después me voy a dormir Pero pues hasta por el momento Esa es mi actualización Bye Bye Tengo una cara terrible y mi pelo está peor Pero en fin, vamos a hacer una última actualización Bueno, no, todavía no es la última Ya terminé de leer Helter Skelter de Vincent Bugliosi y Kurt Gentry Que trataba sobre los asesinatos de la familia Manson La verdad es un libro bastante completo Nos muestran los asesinatos a la familia Nos llevan hasta la corte y cuál es la sentencia, etc, etc, etc Está muy completo Le terminé dando nada más 4 estrellas en Goodreads Porque al final como que ya me estaba empezando a perder O sea, es demasiada información Pero, ajá, o sea, yo digo que en calidad está muy bien Porque está completo, como ya dije Pero sí llega como que a cansar por él en algún momento Y también leí, terminé de leer de forma electrónica Beardbox Este, a ese le di igual 4 estrellas en Goodreads Si no me equivoco Como dije, me gustó más que la película Y también leí el libro De todos deberíamos ser feministas De, no me acuerdo el nombre Pero ya saben, les dejo la imagen por aquí Este, a este libro O sea, I don't know No sé qué decir Porque me llamaba mucho la atención Cada vez que yo decía Recomiéndeme algo feminista para leer Y me recomendaban ese libro Me esperaba algo mejor Sí le terminé dando 5 estrellas en Goodreads Porque estaba yo muy emocionada Porque por fin lo leí y me gustó bastante Pero en realidad es un libro súper sencillo Tiene nada más como 50 páginas Y... I don't know Como que no hay bases ni nada Solo es como que en su experiencia como mujer De cómo la tratan aquí Y cómo la tratan allá Y cómo reacciona, etc, etc, etc Y lo que para ella es el feminismo Pero, ajá, o sea, no tiene gran contenido Pero es un buen libro Me gustó Y por eso leí 5 estrellas en Goodreads Y pues estoy muy contenta Porque he estado leyendo bastante Ya son 5 libros En el primer mes Que no ha acabado Creo que a continuación Voy a elegir leer Rebeca Porque Osvaldo De Libros de Papel Decidió O sea, está haciendo una encuesta De qué libro debería de leer Y ese es el que está ganando Y le dije que si ganaba ese libro Lo leía con él Así que espero que gane Porque tengo muchas ganas de leerlo Es el pretexto perfecto Para que yo ya por fin lo lea Y pues ya Hoy me pasé todo el día Viendo la segunda temporada De American Crime Story Del asesinato de Gianni Versace Y la verdad que me fascinó Muy buena serie Muy recomendable Si no han visto la primera temporada Que fue el caso de O.J. Simpson También se los súper recomiendo Es muy, muy bueno Y ya Ahora me dispongo a dormir Porque es súper tarde Y yo soy una señora Nos vemos Bye Última actualización de la semana En este caso Les aviso que comencé a leer Elevation de Stephen King Por favor Vean O sea Vean esta portada Tan preciosa Y brilla La ama En fin Este libro Fue el regalo De cumpleaños Del George Así que lo vamos a leer juntos Ya comenzamos los dos A leerlos Y estoy muy emocionada Ya llegué a la página 35 Me está gustando No sé de qué va No leí la sinopsis No leí nada Estoy entrando completamente en cero Así que estoy contenta Y pues sí Ese va a ser Mi última actualización Para este Reading Vlog Espero que les haya gustado Si llegaron hasta aquí Déjenme I don't know El iconito de El iconito de un perrito I don't know Estoy ahorita con que Estoy enamorada De los Bulldogs franceses Y los amo Entonces déjenme El iconito de un perrito Si tienen Si no Pues no En fin Eso es todo por hoy Muchísimas gracias Por haber visto Este Reading Vlog Espero que les haya gustado Si fue así Regálenme una manita arriba O suscríbanse al canal Ya saben Y también cuéntenme Qué leyeron ustedes Esta semana Acabaron algún libro Comenzaron algún libro Cuéntenmelo todo Aquí abajito En los comentarios Y nos vemos la próxima semana En el próximo Reading Vlog Bye